Para un atacante, tan importante como acceder al control de una máquina es eliminar cualquier rastro de su actividad. En esta pequeña demostración vamos a ver cómo Meterpreter nos puede ayudar a eliminar parte de ese rastro que deja el ataque, borrando los registros de actividad, los registros de eventos de la máquina. En primer lugar voy a ir a la máquina de Windows 7, donde accederemos al visor de eventos. Abrimos la consola del visor de eventos. Y sabemos que si está correctamente configurado, Windows almacenará información sobre todo lo que se está haciendo sobre el sistema. Tenemos registros de Windows para actividad de aplicaciones, seguridad, proceso de instalación, configuración, actividad en el sistema. A poco tiempo que lleve funcionando el sistema operativo ya habrá un montón de eventos registrados. Y algunos de esos eventos podrían contener información sobre el ataque que se ha producido, cosa que podría ser comprometedora para la persona que ha hecho el ataque. Para esa persona será fundamental conseguir borrar esa información. Vamos a nuestra máquina Kali, donde aún tenemos abierta la sesión Meterpreter y uno de los comandos que podemos lanzar dentro de esta sesión es clear.ev, que nos permite eliminar los eventos que guarda la máquina a la que hemos atacado. Lanzamos ese comando. Nos dice que ha intentado borrar 379 eventos, pero no lo ha conseguido porque el acceso está denegado. No tenemos los permisos necesarios para borrar esos eventos. El problema se debe a la característica del control de cuentas de usuario que utiliza Windows 7. Ese es el motivo de que no tengamos acceso a eliminar los registros. Y tampoco podríamos, por ejemplo, elevar nuestro nivel de privilegios con el comando getSystem. No sale igual, acceso denegado. De todos modos, MetaSploit incluye una utilidad que nos va a permitir conseguir ese nivel de privilegios elevado. Esta sesión de Meterpreter que acabamos de abrir la vamos a dejar en segundo plano. Background. Y ahora vamos a utilizar otro exploit. Ese exploit se denomina Bypass UAC. Lo encontramos en la ruta de exploit Windows Local Bypass UAC. Indicamos la sesión. Y lanzamos el exploit. Como vemos, el exploit ha hecho su trabajo. Ha abierto una nueva sesión de Meterpreter. Y vamos a comprobar ahora que podemos obtener un nivel elevado de privilegios con getSystem. En principio ya tenemos ese nivel elevado de privilegios. Vamos a ver nuestro identificador dentro de la máquina. GetUID. Y en efecto, tenemos el nivel más alto de privilegios porque somos el usuario System. Vamos a comprobar que ahora con este nivel de privilegios podemos borrar los logs de eventos. En Windows 7 Si vamos al log de eventos Podemos ver que hay una gran cantidad de eventos en los diferentes logs. Probablemente en estos logs haya quedado registrado algo de la actividad que el atacante ha llevado a cabo. Eso podría comprometer al atacante, así que va a intentar borrarlo. Volvemos a la máquina del atacante y eliminamos cualquier rastro de actividad. Clear EV Como vemos Ha borrado Como vemos, ha borrado los registros de esos eventos. Si volvemos a Windows 7 Y actualizamos Vemos que ya no queda ningún evento ni en aplicación Ni en seguridad Más que El que nos dice que se ha borrado el registro. De esta forma, el atacante ha conseguido eliminar los rastros que hubiesen podido quedar en esos logs de eventos.